Tira roja Sal, 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 sal No, tengo otro aquí, tengo otro aquí Va otro a un tiro, va otro a un tiro Tiro de uno eh, de uno, de uno, de uno No, creo que no entra, no No, tenia que hacer warrun y después tirarle de uno, saltando Me enseño a tirarle de uno No, gracias Mano izquierda eh Ah, pues posándola esta, posándola esta Dos izquierda, dos izquierda, dos izquierda Queda el de la bola, queda el de la bola, esto ha tocado eh Va tocado, va tocado, va tocado Otro, otro, madera, madera, madera ha tocado, madera, madera ha tocado Sacar de izquierda, vente, vente Bueno, vale, da igual Puso derecha, puso derecha, puso derecha No, en bola, en bola, en bola, en bola Tocado el de la bola ha tocado Tocado, 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 tocado Lo en medio LOL, eso es tocado, si el de yo no Va a tocado el de la bola eh Blanco arriba, blanco arriba ha tocado Tiene dos, tiene dos, tiene dos, de la bola, queda el de la bola La he metido de uno, la he metido de uno, venga, venga No, no, ha metido dos, ha metido dos ¿Qué haciendo el respawn? Nada, me han matado, tío, va uno para el rojo, va uno para el rojo No, está colándoles, está colándoles Va, tío, pero salen otra triple esa No salgáis así en pan enfermos, cabrón, así que han 30 segundos y estamos saliendo medio No, de dos, no, medio, medio Nadie, ¿por qué has vuelto por ahí, tío, por maderas? De una, de una, cójela, cójela de una, cójela de una, cójela de una Rojo arriba, el último era Ya has dicho a Eroka antes que no me he enterado Que nunca salgas para... Si reapareces en chapa, si están yendo por dome, nunca vayas para maderas, que te encierran más Que ya se había colado, ya se había colado Da igual, pero es para limpiar, que te encierran, si te van a venir por las panas Pero que solamente era ese, que solamente quedaba la bola Da igual, tío, siempre hay que volver ahí Porque hay que puse a la derecha Estamos, quedaban 30 segundos Estábamos 9-8 ganando y hemos, y habéis puseado 3 en plan enfermos, luego Yo he puse a... Yo he puse a... Yo he puse a medio... O sea, yo he ido al reset porque el Lima o alguien se había con la derecha Y he intentado pasársela, pero estaba el Radical en dobles Y me ha abierto el culo el hombre este Me cuelo derecha Salgo con HC por la derecha, eh Salgo con HC por la derecha, tú Vamos a intentar hacerla rápido Vale, 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 tengo HC, tengo HC Vale, pasa a la derecha, pasa a la derecha, pasa a la derecha, ya, 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 ya No, 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 no podemos, no podemos No podéis, tío Uno en doble, uno en doble Uno la coge, uno la va a coge Va, tío, avis tarda muchísimo L y vías Rusean vías, rusean vías, rusean vías, rusean vías Tenéis uno en vías colado, eh Cuídate la para la derecha Blanco, blanco, blanco y medio, blanco y medio Tocó al de vías Haz tiempo, haz tiempo, si no puede Suelta la bola y haz tiempo, ya está Mata Coge la bola para que no se resete y a tiempo Vale, vamos, 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 vamos Coge la bola, tira, 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 tira Tiene psicosis, tira, tira, tira Tiene psicosis ¿Qué haces? No No, cabrón No ves que ahora aparecen aquí, tío No, tengo uno aquí Muerto, cójala Yo te hago el soport, yo te hago el soport Bueno Cabrón, si se hemos puesto a derecha Ahora tienes ahí, tío Que aparecen en el limone Mira, mira dónde ha reaparecido, tío Mira dónde ha reaparecido Claro, pero a ver Pero mira dónde ha caído la bola Que ha caído delante el limone Pero que sí, que sí Ha sido error mío Pero es que tiene un almacén Y me he quedado, tío A ver, que ya, que ya Pero que el almacén lo he matado yo Que estaba saliendo y lo he matado yo Este mando es muy fácil hacer una rápida, eh Así que cuidado Tengo tempes y coche, así que... Dejadme a mí de una Dejadme a mí de una Pues te tiro piña y humo delante, eh Vamos a pusear todo en medio Vamos a hacer un pull fuerte en medio Salgo yo, salgo yo Vale, muerto uno Píllala, píllala Vale, la cojo yo, que cojones Tiro coche, tiro coche Tiro coche Que no, que no, la tiro yo, coño Rojo arriba, rojo arriba No, me ha matado, tío Tienes que matar a ese, tío Muerto rojo arriba, muerto rojo arriba Tira ya, tira ya Bueno, ahí va Venga, pa chavales Chicos Chicos Ya, ha visto demasiado carglar a la Erox por hoy Ya se retira Y no es el hombre, ¿vuelan? Eso me ha pasado allí Hemos mejorado telísima en enlace, tío Con lo mal que eso nos da al principio Me cago en mi vida, macho Jugabais en cromas y ya no explicarás tú Ya, yo creo que es eso, tío Que nos faltaba... Nos faltaba una... Un SMG Bueno, el G encima juega de AR Creo que el SMG si juega de AR Ya, ya, por eso, por eso Lo que me acabo de dar cuenta Y le falta una SMG ahí como yo Pues alguien lo hacía mal, tío O lo hacía mal el SMG y una AR o... Yo creo que era... No, no Yo creo que era el SMG Que no se colaba Aquí hay un topo Aquí hay un topo Sí, el Raúl El Raúl yo creo que era, pero no sé Sí, sí, era el Raúl Yo estaba de la barca siempre Era only... Dos te piran, ¿no, bro? Sí, sí, sí Vale, si te piran ya, pues... Buenas noches Te voy a ver a Wiccan Si está ahí, sin... Me voy a unirle después Vamos a ver a Wiccan Oye, mira el FIFA ¿Por qué quito el streaming de Wiccan? Yo, yo quiero el FIFA No, no, no 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 No No, no No, no No, no Joder Me haría joder esto, Susan Jajajaja Jajaja Jajaja No 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 No, 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 no. Hmm...